Por eso es la trascendencia que le damos. Estamos llegando ahora, superando los 3 millones de pesos de aplicación de crédito FODEL, con una etapa competitiva que es dura, realmente se hace una evaluación muy profunda de los proyectos que se presentan, una valoración de que tienen que estar en marcha, ya ser proyectos que estén funcionando y que lo que necesitan es un aporte financiero adicional para generar crecimiento, ampliar mercado, ampliar capacidad productiva. Así que bueno, entramos en esta nueva etapa. ¿Qué tipo de proyectos se presentaron? Hay de todo, de lo que pude ver hay de todo. Hay de alta tecnología, de tecnología de punta, hay cuasi artesanales, hay textiles, hay de servicios, rubro servicios, rubro fotografía. Vi que hay una variedad bastante interesante, que es lo que le decían los emprendedores.